¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal y nos vamosuu! ¡ akan pegas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No ninguém sparrtele o no! ¡Es un rayo que nos manda! ¿Que ha sido eso? No es así. No es así. ¿Que ha sido eso? ¿Que ha sido eso? ¿Que ha sido? ¿Que ha sido? ¿Que ha sido? Ahhhhh... Es una larga historia. ¿Que? ¿Que te acuerdas? ¿Que te acuerdas? ¡Vamos, haz memoria! ¡Que te acuerdas! . Sigo pensando que una mansión repleta de fantasmas es peor. Y que da mucho mas miedo. ¡Fue опusamos! Pero coincido con el bueno de Toad… Luigi, eres la repera. ¡Oh, yeah! No siquiera en un sitio que siempre que hay en la Esquida. No, no tengo ni idea. ¿Para qué? No, que no quedes. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pensamos que dejas! ¡Pensamos que dejas! ¡¿Pensamos que dejas esto?! ¡¿Pensas que dejas 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 que dejas? ¡No! ¡Pero no! ¿Que si? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Papamilio! ¡Aaah! ¡Aaah! No, pero que mal rollete, sobre todo mal rollo. Luigi, ya sabes que hacer. A por Mario. ¡Aah! ¡Aah! ¡¡¡¡¡¡¡¡Uuuuuh!! ¡¡¡¡¡¡¡Uuuuh!! ¿Hasta la casa? ¡Para que quiera quedarme! ¡Fuera! ¡Hele, hele! ¡Ah! ¡Tu quesas hueso, Luigi! ¡Ahora vas a llorar! ¡Maestro Quinopio, que hable tanto que no es suficiente para tu salud! ¿H facility? ¡¿Pero qué me puede probar?! ¡¿Pero qué? ¡Ea,ea! ...¡¡¡Tranquilicese!!! ¡Por favor! ¡Pobre Knopfio! ¡Siempre se lo toma todo tan a pecho! ¡Tienes feliz que no! ¡¿Pero qué?¿Pero qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Que? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¿Pero qué? ¡¿Pero qué?! ¡¿Que?! ¡Eso es Bowser Heep! ¡¿No es la bruja Heep? ¿Y tampoco es Bowser? ¡Es Bowser Heep! Si, no es que sea un nombre muy original, pero, donde no hay, no se puede sacar. ¡No! ¡Una 3DS! ¡Si! ¡Mola! 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 ¿Lo sabía? ¿Seguro? No, 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 no. Mmmmm... Ya lo siento, príncipe judía. Tienes estilo, tienes brillo. De hecho, tienes brillo propio y brillo literal. Pero apuesto por Mario y Luigi. Y... ahora... ¡Guau! ¿Eso al cambio cuántas son? ¿Cuántas monedas son, en serio? ¡No importa! Tienen que ser muchas monedas. Oh, sí. ¡No, no! Tienen que ser una gran cantidad de grima. ¡No, no, no! Tienes que ser una gran cantidad de grima. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! ¡Que no! ¡Vamos a ver! ¡No se puede! ¡No, no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Toma, no! ¡No podemos ir! ¿Estas? ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 Ese es un truco, pero me gusta mucho. Creo que he tenido un truco de medalla. ¡Fue una vez que tengo que tener un truco de medalla! ¡No! ¡Eso es bueno! ¡Ahora hay medalla! ¡Mmm, interesante! Aumenta mucho el ataque, pero baja un poco el Dumb El Dumb. Aunque creo que merece la pena, sinceramente. ¿Estás bien? Ah... ¿Estas bien? Si, dos medallas. ¡Ah! ¡Oh, ho, ho! ¡Mamma mia!, claro que si! ¿Por qué somos bellos? Muy, pero que muy bellos. Y ya está. Vale, pues aquí lo hemos terminado. ¿Eso es? ¡Esto huele a trampa de lejos! La bruja He-He y el esbirro tienen a Peach. Ahora, vamos a reunir los cuatro fragmentos de la judía estelar para entregárselos a la bruja He-He. Así tendrá tanto la voz de Peach como toda la judía estelar. Si, creo que esto es una trampa. Solo lo creo. Aunque claro, no tenemos alternativa. Hay que salvar a Peach. Tan simple como eso. Y es lo que vamos a hacer, pero... Esto huele a trampa de lejos. Y de forma descarada, no. Lo siguiente. Bueno, a ver, estamos en el valle. Y ahora... Y ahora... A ver, ¿a dónde hay que ir? Ah, vale. Hay que ir un poco hacia allá. Entendido. Pues... hacia allá, vamos. Hacia allá, vamos. Hacia allá es por acá, ¿no? Hacia allá es por acá, ¿no? Hacia allá es por acá, ¿no? Si, es por aquí. 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 No, no, no. No, no, no... Gracias por ver el video. 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 En la zona que en la zona de externo ha incorporado a la zona de las manos Gnuas. ¡Lo situado, Rakuha! ¡Para estar hablando de la zona de la zona de la zona! ¡Lo siento! ¡El objetivo de la zona de la zona! ¡El motivo de esa zona no es elavera con la zona de la zona! ¡Give me vea que te encuentras la zona! ¡Granlo! ¡Vamos a enseñar una zona de la zona! ¡Vamos! ¡Apoder! ¡Suscríbete! ¡Apoder! Aunque claro, visto así... Visto así... ¡Es lo que se puede hacer! ¡¿Que me has visto?! ¡¿Que me has visto?! ¡¿Que me has visto?! ¡¿Que no te jodas?! ¡¿Que te jodas?! ¡¿Que te jodas?! ¿Que te jodas?! ¡Ehhm! ¡No! ¡No voy a hacer un chiste sobre esto! ¡¿Que te vayas? ¡¿Que te has hecho un refresco para no probarlo?! ¡¿Que te vayas! ¡¿Pero pero que no lo se quieres? ¡¿Que ha hecho esto?! ¡¿Que te ha gustado que no te lo has pasado?! ¡¿Que te vayas?! ¡¿Que te vayas?! ¡¿Que te vayas?! ¡¿Que tomas de la mascarilla?! ¿Que vayas? ¡¿Suscribete de la mascarilla?! ¡¿Que te ha hecho el refresco?! ¡Si poden estar antes de ver que esta bomba se está teniendo en seguridad con el post. ¡Esta bomba para volar paredes! ¡Que este es el temprano! ¡HazOO! ¡Esto es el temprano! ¡Esto es el temprano! ¡Esto es la bomba para volar paredes! ¡Esto es el temprano! ¡Esto es el temprano! Si, ¿puedo ponerle una bomba? ...Puedo ponerle una bomba. ...Uy, ojo, por aquí puede que haya algo. ¿Este, ¿puedo ponerle la bomba? ¿Este, fijaos que es el capitán? EFijisimo! Vamos, que tiene pinta de ser el capitán si o si... ...Vamos, que verlo bien. Dijeonada. Dijo que ya no merece la bomba. Dijo que es un capitán. Dijo que ya sería buenísimo. ¿Aquí? No. No estaría en el momento en que me iba a besar. ¿Esto no está jugando a la casa? ¿Tiene los huesos? Sí, la verdad es que... ...ha pasado mucho tiempo. Muchísimo. Tanto que se han quedado en los huesos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? No, creo que se que... Un desastre, no es algo importante. No es así. ¡Está bien, si no hayanko una mona! ¡Puede bien, No tenemos algouerto! ¡Cantar, si no, me puede ir a conseguirlo! Y no estoy conveniente de que tienes que ayudar a tu gimnasia! ¡Es una oficina! ¡Vamos! ¿Es una de las garras de héroes queocks de Siria? ¿Has hecho que estamos trabajando en nuestra edad? ¿Quieres que no hay algo que te ** ¡¿Había!? ¡Puede! ¡Ay! ¡Entendé! ¡Bueno, ¿que es la zona? ¡¿Que vaya para acá?! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡¿Por qué no? ¡No! ¡Porque ya no llego... ¡Yo es así! ¡No puedo olvidarlo! ¡No puedo olvidarlo! ¡No puedo olvidarlo, pero la tierra que puede dejar un tenido un instante, ¡no puedo olvidarlo, pero no voy a olvidarlo! Por favor, no me tienen cuidado... Pero para que no me jodas la conciencia de un albago. Por favor, damos la paz. Por favor, te gustan mucho por favor de la noche de la noche. Por favor, que te gustan mucho. Pero de este momento, perdón! No se puede olvidar... Es lo que siempre nos vemos en el rato del rato. ¿Es algo más tarde? ¡Suscríbete al canal! ¿Risas de la zona? ¿Suscríbete a los v WHY? ¡Suscríbete al canal! No puedo perderle ningún cano. ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchamos, otrosaja! ¡Escuchamos, otrosaja! ¿Escuchamos, otrosaja? ¡Escuchamos, otrosaja! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Yelo a otro lado! Ahora, chKErt, ruido de pie.aste, antes, le he hecho un diseño... ¡Chake rapido! ¡Chake rapido! ¡Chake rapido! ¡Pero, no! ¡Pero! ¡Que maldito! ¡Pero! ¿He conseguido 194 de aquí? ¿Dónde tendremos este trabajo? No tenga nada, ¡dónde vamos! Nada, no tengo nada, y eso ya está. Esta. ¡Ya! ¡Pum! ¡Gracias! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Entonces, a ver! ¡¿Y si quieres que te quede el mar?! ¡¿Pues qué es eso?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Le懂 de que te salga de algún lugar?! ¡¿Lo vayas a esta vez?! Tупoad. Voy a dejar pero no voy a llegar mal... ¡Pandero, available! ¿¡Guau! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Pues, no puedo hacer nada de aquí? ¿Puedo? ¡Puedo? ¿Puedo? 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 No... No tengo ni la más mínima idea de qué es lo que podemos hacer. En fin... ¡Puedo? ¡Si, porque... ¡No nos engañemos! Creo que de momento... Lo dejamos aquí. Si es que cuando las cosas van a peor... Lo mejor es... ¡No puedo hacer nada! ¡¿Puedo? ¡¿Puedo? ¡Puedo? ¡Doki!